Muy buenas a todos de nuevo con COS RECON Vale, estamos terminando ya las misiones Y esta vez iban a atacar Un campamento en un hospital Así que nos venimos aquí En super moto, haciendo trial Nos acercamos al hospital Parece que el emisario aún no ha actuado Busquemos al comandante rebelde para decirle Que estamos aquí Seguimos colega Bueno, hemos llegado desde ellos, es una buena señal Siempre es buena señal, y si soy capaz Hasta dentro, dentro Y... ha aparcado Bueno, ahí tenemos Vale, vamos a hacer una cosa, van a atacar Así que tengo No sé si ponerme Bueno, de momento lo vamos a dejar así Y luego si hay que cambiar algo, lo cambiamos Bueno, vamos a hablar aquí con el tío este que nos dice Por aquí, ¿no? Hágame el favor Apágame la radio A ver, crack ¿Qué has hecho? A ver, cuéntanos Pero voy a quitar El marcador que tenía puesto Por aquí Vale Es que me sale Como que estoy en... ¿Hola? Vale Bueno, pues si no recordáis cuál es la misión Pero si ayudamos a Katari Nos brindará su ayuda más tarde ¿Qué tal compas? Llegan justo a tiempo Vienen hombres del emisario según mis sentinelas ¿Cómo va todo? Nos llevamos a los médicos y pacientes que pudimos Así como algunos camiones llenos de medicinas y vacunas Así, si perdemos el hospital Al menos quedará algo para los enfermos y heridos Ya, pues Mi hija nació en este hospital Y ahora estoy aquí, carajo Defendiéndolo del cárter que quiere convertirlo en un maldito laboratorio de coca Bueno, que ellos no respetan nada Solo la muerte, amigo Por eso estamos aquí Los hombres del emisario llegarán de un momento a otro Debemos prepararnos antes de que empiecen los disparos Entendido Vale, perfecto Pues vamos a preparar la defensa, ¿no? Es que tampoco hay mucho que preparar, ¿no? Tenemos un par de motos Que no nos sirven para absolutamente nada La munición que la tendremos a tope O casi Y ya vienen Uf, ¿y esto? Qué bueno con una metralladora, niño Voy a reventar el camión Pero veo que es un poquito duro Pues nada Vamos a lo duro ¡Asomaos, asomaos! Vale, tres Una Dos Uf, que ha tardado esto Empezar a disparar ¡Vamos, niño! ¡Oh! ¡Eto! Se me escapaba uno A ver, helicóptero ¡Uy, no me llega el giro! Bueno, primero Viene un coche, ¿no? Vale, vienen dos coches Este es el de pista de turno El helicóptero no llego Si me podéis cubrir Seguro la leche Nos cargamos el de la torreta ¡Vamos, revinta y! ¡Madre mía, niño! Espera, espera Que se ha puesto el tiro Uf, esto es de los moraditos, niño O sea, más no le puedo enchufar Pero si me tomas Si me tomas conmigo Ametralladora ¿Qué con esto? Pero, o sea No estoy pillando, niño Ayudarme o algo, cracks Sí, porque me están Vamos O sea, lo que es ayudarme No me has ayudado mucho, ¿no? Bueno, hasta he visto Que la ametralladora No es la mejor posición ¿Por qué? Porque a los helicópteros No les hace nada Si, les estoy reventando Venga, levantarme Que vamos a usar la llamativa Vamos a llamar su atención ¡Vamos, chavales! No puedo estar aquí Todo el día tumbado Que no estamos aquí de picnic Espera Esto es otra cosa Madre mía Ametralladora, dice A reventar Bueno, pues no ha sido tanto, ¿no? No ha sido para tanto Revéntale ¿Qué? Destrozo, niño Bueno, pues como veis Ya están en trifulcas Que si es tu culpa No es mi culpa Espera Que hay unos que quieren Viar un poquito más ¿A somar o no somar? No, vamos a ver Si hemos dicho Que les hemos reventado Madre mía Cómo ha quedado este ¡Vamos, niño! Vale, estoy a puntito De palmarla No debería Vamos a apuntar Desde aquí A ver Quedan cuatro, ¿vale? Ellos me quieren flanquear Vamos a flanquearle nosotros Uno Vale, este le saca a cargar al compi Perfecto Ya sabemos que si está donde está Es gracias a su abuelo O es que parte el bacalao en el cártel ¿Se te ocurre algo mejor? Claro Dejar que ese cabrón sufra Si no, ¿por qué hemos aguantado tanta mierda en Ocor? El emisario solo es un peón Bow mantiene el punto de mira en el Yayo Si el emisario desaparece El sueño tendrá que echarle la culpa a otro De lo que ha pasado aquí Y se volverá Y se volverá contra el Yayo Perfecto Así que vamos a ver dónde estamos A ver, a ver, a ver, a ver Vale, está claro Vale, recordemos que Okoro ¿Dónde estás Okoro? Okoro pertenece a Aquí a la banda del Yayo Y... Va a pillar, va a pillar Si es que un imán no te va a proteger Vamos He visto un helicóptero, he visto un helicóptero He visto un helicóptero La oportunidad de atraparlo Y está ahí arriba Vamos a poner Vamos a ver Vamos a ver Si consigo subir sin quedarme atascado Sería un super logro Vamos niño Esto sí que es trial Vamos, vamos No cuesta subir con la moto, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Bien camarada Felicidades por defender el hospital de los hombres del emisario No me enorgullece demasiado decir que sin ustedes no lo habríamos conseguido De nada, Katari Lo añadiremos a tu cuenta Necesito pedirte una cosa Ya está De que los hombres del emisario atacaran el hospital Uno de los míos cargó un camión de vacunas e intentó llevarlas a un lugar seguro Por desgracia lo obligaron a detenerse en un punto de control de la unidad y le confiscaron el camión Necesitamos esas vacunas, gringo El camión se encuentra en una base de la unidad Vale, vamos a ver Tenemos que entonces Que raptar al tío este Y tenemos Mira, como las vacunas nos pillan de camino Vale, vamos a por el camión Venga, perfecto Pues como nos pilla de camino Primero vamos a por el camión Y después vamos a por la misión principal Venga, vamos, vamos, vamos Esto es aquí Rápido y rápido He visto y no he visto Vamos, chavales Que ya hacemos Vamos Misiones a tope Estos narcos no tienen nada que hacer Somos unos profesionales Vale, vamos a ir aterrizando Bueno, hemos llegado ya Ese niño Ese niño Ese niño es mejor piloto, ¿no? De aviones Digo, de helicópteros Hay actividad enemiga cerca Veo un soldado de la unidad O si lo han marcado O si lo han marcado Vale, tienen mortero Es decir, que en cuanto nos descubran Van a venir a saco con morteros por nosotros Así que a ver A ver qué unidad me ha marcado Vamos a ver Francotirador en la torre Francotirador y un pájaro, ¿no? Que es un águila, un halcón Muy bonito Oye, un soldado de la unidad Genial, morteros Vale Vale, o sea que el mortero es este Aquí hay un soldado Está solo Cerca de la torreta Estoy pensando Que si con el dron Puedo liquidar el mortero del tirón Sería un punto a favor Francotirador en la torre Veo un objetivo que lleva sus fusiles Vale, vamos a ver Me sube de nivel Buen rollo Tiene que quedar por aquí peña Que no sé dónde está Por aquí no se la ve Mira, aquí hay uno ¿Haciendo flexiones? Está haciendo flexiones ¡Madre mía! ¡Qué profesionalidad! La que no sea la que le va a caer Allí hay otro Llevamos 10 Vale, esto va a ser duro Uf Y va a costar, ¿eh? Esto va a ser duro Y va a costar Acabo de ver a uno con sus fusiles Creo que no hay nadie más Si acaso uno por aquí dentro Pero no me da tiempo ya Vale, perfecto Uf Vale, a ver Si consigo que el ratón Me obedezca Vale, vamos a subir por aquí Vale, este está aquí en la torre solo Así que vamos a ponernos las almas Decentemente Aquí me voy a poner el franco Espera, me pongo esta aquí Aquí como es el franco Es que me gusta más así No es... Vale Vale, así Vean, con el franco por un lado Para distancias largas Y la silenciosa por otro lado En el momento en que veamos Que lo que es el silencio Ya no nos vale Cambiamos a la llamativa Y a reventar Vale, vamos a ver Como podemos entrar aquí Sin liarla mucho Vale, son tres Primero voy a cargarme de la torreta Porque si no La vamos a liar Necesito Una buena posición Vale Y antes de que me vea Perfecto Vale Ahora quiero hacer Otra historia Bueno Si este se aleja demasiado Le pegamos un tiro Ya me estaba viendo Así que no había más Suficiente lejos Perfecto Madre mía Por aquí Tiene que haber otro más A ver si uno de mis compis Se puede escolar para verlo Y lo liquidamos Si? Pues dale Atravesando Ay, The Wall Band Si señor Vale Aquí arriba hay uno Espera Voy a lanzar el dron Voy a lanzar el dron Porque tiene que haber aquí más gente Y no me fío ni un pelo Y ahí hay uno Ahí hay otro Uf Menos mal Menos mal que hemos lanzado el dron Y de hecho Vamos a meter por aquí Tenemos uno dentro Aquí dentro nadie Perfecto Y por aquí me marca Que tiene que haber Todavía alguno más Que no he visto Y es por aquí dentro Seguramente Uf Madre mía Que pierdo el control Así soy yo Rompiendo cosas ¿Y este? ¿Este culito de quién es? Madre mía Bueno Este último Se me ha despistado No lo veo Y no creo que esté muy lejos Bueno Vamos a continuar A la espera de la sorpresa Que a lo mejor está en la torre Metida Es que cualquiera de estos Que se nos escape Puede ser muy complicado Madre mía Madre mía No seré yo El que mejor sube Por la torre ¿No? Bueno Vamos a recogerlo Vale Sé que hay uno Que tengo por ahí perdido Pero no pasa nada Vamos a ir agachados Y ahora a ver Cómo lo hacemos Tenemos a gente arriba Uno solitario a la izquierda Que no lo podemos cargar Aquí sí que no podemos fallar Vale Marcarlo Marcarlo Vale Eso se está moviendo Aquí tiene que haber Alguien Que se me escapa Vamos a hacer con la pipa A lo silencioso Mira vamos a marcar ya esto Madre mía Que infiltración Niño Que infiltración Dejemos un marcador Para que los rebeldes Vengan a recoger Los suministros Sería yo el profesional De las infiltraciones Vale Ahí tenemos a uno Vale El tema es Que hay uno más Debe haber uno más En la torre O cerca Que se me sigue escapando Y allí dentro Tiene que haber otro Quiero meter el dron Aquí dentro Perfecto Vale Ese era el que me faltaba antes Entonces La cuestión es La siguiente Aquí arriba ¿Quién hay? Si mato a uno De los de arriba Le verán Yo creo que no Vamos a marcar a este Y Lo siguiente Está complicado Vamos a ver Que se lo carguen Perfecto De momento Me voy a meter dentro Vamos a Vamos a calcularlo bien Porque esto hay que hacerlo Muy bien Tenemos uno Las armas de enfrente Y tres que vienen Por el camino Se pone ya complicado Para seguir silencioso ¿Eh? Vale Vale Perfecto Y con un poco de suerte Saldrá este ¿Alguno puede pillar a ese? No sé Desde algún ángulo Raro que tengáis Este va a ver al otro Quieto Quieto Bandido Vale Todo sigue bien Vale No le pueden ver ¿No? Perfecto Madre mía Niño Madre mía Dune en uno En fila Pim pam Pim pam Mientras que el otro Siga contando el armamento Todo va bien Despacito Despacito No, no Apúntale Claro Y ya te lo cargas Perfecto Yo hago ruido Y tú te lo cargas Perfecto Madre mía Niño Tú habrás caído Con todo el equipo Vale Vamos a coger armas Ya que estamos aquí Esta ha sido Sincronización pura y dura Yo hago ruido El asoma Y liquidado Vale Revisemos como está el tema Vamos a ver Que nos quedan Exactamente los que vemos Y uno Ahí a la derecha Del camión azul Que no vemos Todavía Y son uno Dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Vale Vamos a cargarnos Al que está bajando Que con un poco de suerte Si baja un poquito más No lo podemos cargar Es que no quiero No quiero darle Objetivos confirmados Por si acaso Vale Perfecto Vamos a esperar Que baje Lo más posible Lo máximo posible Baja, baja, baja Contra más lejos Mejor Yo creo que ya Perfecto Objetivo abatido Vale He escuchado voces Pero vamos Lo deseo con nosotros Y ahora vamos a subirnos Por aquí arriba Que yo creo que va a ser Una buena idea O eso Espero Nos quedan cuatro Madre mía No será esta Ay, que infiltración Niño, que infiltración Espero No sé cómo hacerlo ahora Puedo intentar ir Si no me ven De derecha a izquierda E ir limpiándolos en fila Yo creo que es la mejor opción Por aquí me caigo Así que tengo que ir por aquí Vale, tengo una al fondo Vale, tengo que hacerlo De esta manera Este Y este Vosotros Y yo tengo que cargarme A este Necesito que marquéis A los dos chavales Vamos Pandalmoco Hay que hacerlo Poco a poco Vaya, vaya, vaya Se me está complicando La cosa Se me está complicando La cosa A ver si consigo Vale, al dos Le tienen fijado Que es el que tengo delante ¿No? La vamos a liar Fíjalo ya Que lo liamos ¿Sí? Ya Perfecto Madre mía Que sincronización Niño Vale, perfecto Viene uno Por el ruido Vamos, vamos, vamos Que lo tenemos Lo tenemos hecho ya Lo tenemos hecho ya Vamos a avanzar Un poquito más rápido Vale, tengo uno ahí Otro por dentro Si no me equivoco Ahora mismo Te voy a dar un descansito Crack Si me marcáis a ese Yo me puedo cargar a este Y necesitaría marcar al último Vamos a ver Cómo lo hacemos Vamos a terminar A lo épico Vale A este que yo no le veo Y yo me cargo Y yo me cargo Ahí que veo En cuanto estéis listos Sí, pues sale tres Una Dos Y tres Madre mía Madre mía Madre mía, niño No habremos limpiado la zona Pero vamos Profesional, no Lo siguiente Madre mía, niño Madre mía Cómo limpiamos Qué profesionalidad Así Sí Y si encuentro ¿Dónde están Lo que busco? Lo que busco Lo que busco Uy, nos ha faltado Uy, nos ha faltado por cargar Vamos a entregarlo A ver, cómo salimos de aquí Que son frágiles Vale, un momentito Antes hay que hacer una cosa Solo una cosa Vale Vale, que no sé Dónde ha salido ese Ah, chavales Ahora sí que sí Vía libre Vámonos Seguid sin mí Suavecito Suavecito Que la liamos Después de que hemos hecho Una super infiltración Volcamos a la primera curva No me digan más Vamos, vamos, vamos Despacito Despacito Señoras Apártense O no Lo que ustedes quieran Vamos, vamos, vamos Despacito Despacito Bueno, o sea No puede haber un camino Vamos a curvar, ¿no? La virgen Y si nos tiramos No Vamos a liarla No vamos a liarla Que yo soy muy de liarla Suavecito Ahí, ahí O sea, es que no había otra carretera No No había otra carretera No podían venir ellos A por el cargamento No, tengo que enviárselo yo Por una carretera secundaria Llena de curvas Acantilados Menos mal que soy un conductor De primera, ¿eh? Madre mía, niño Perfecto Bueno, 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 bueno El tirón Espera, vamos a ponernos por nuestro carril A ver, crack El vídeo se está haciendo largo Si no te importa Te echas a un ladito Pues no se ha hecho a un ladito, ¿eh? Se ha mantenido ahí Es que no he querido echar de la carretera Porque me da miedo que se rompa algo Y todo lo que hayamos hecho No sirva para nada Ya hay que repetirlo Así que Bueno, yo hago aquí Mis trappers sales A ver, Miss Daisy Necesito que te quites Gracias Vale Uh, que bien malo, que bien malo Niño, niño Que esto se viene arriba Oh Frena, crack No, no, no Que volcamos Que la liamos Que la liamos en el momento justo Bueno, 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 bueno Ni aquí me recone, niño Vale Despacito, despacito Curva cerrada, despacito Frena Gira, 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 gira Vamos a ver Tengo unas ganadas Tras presas ahí por el punti Tengo que contenerme, tengo que contenerme Vamos a quitar la red Me está poniendo nervioso Ya voy derrapando, ya voy derrapando Me voy viniendo arriba, me voy viniendo arriba Puerto nuevo Venga O sea, ahí tengo que pasar Por mitad de todo, ¿no? Bueno, pues venga Si hay que pasar por mitad de todo Quita ¡Ay, Dios! Para ponerse arriba Ya estamos A un tonto me tenía que dar Vale, vale Llegando a destino Llegando a destino Giramos Subimos ¡Madre mía! No seré yo el mejor conductor de camiones, ¿no? Katari, aquí nomad El paquete está entregado Todo tuyo Gracias, compa Estoy en deuda contigo Esas vacunas salvarán muchas vidas Pues nada Me monto en el camión Y nos despedimos desde la cabina ¿Qué os parece? ¿Que no? Pues nada, chavales Si os ha gustado Darle like Ya sabéis, suscribiros Si no lo habéis hecho Si queréis más vídeos Porque llegarán Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Buenos días!